hola vamos con un clásico el capipota es un plato muy típico por aquí y la traducción literal es cabeza y pata es decir que se hace con manitas de cerdo y careta de cerdo lo primero que hacemos es escaldar las manitas y la careta es decir las ponemos en agua hirviendo hasta que salga toda la espuma después escurrimos lavamos bien y lo ponemos en la olla rápida junto a los garbanzos que hemos tenido en remojo toda la noche y esto lo vamos a dejar una hora y media aproximadamente mientras vamos a hacer un sofrito picamos bien la cebolla la ponemos en una olla alta con un chorrito de aceite de oliva salpimentamos y añadimos un pimiento rojo bien troceado ocho dientes de ajo pelados y un par de zanahorias también bien picadas removemos bien volvemos a salar si hace falta y cuando la verdura está sofrita hacemos un hueco en el centro añadimos el pimentón lo sofreímos un par de minutos y luego mezclamos bien y dejamos a fuego muy lento cuando la carne ya está la retiramos deshuesamos y troceamos añadimos 4 o 5 cazos el caldo al sofrito después la carne y finalmente los garbanzos removemos bien cinco minutos más y esto ya estará listo riquísimo espero que os haya gustado un abrazo hasta luego i